La gente se ríe de los demás, pero nunca se ríe de sí misma. Deben aprender a hacerlo. Y ha de empezar a reír, a reírse de sí mismo. El día no puede comenzar mejor. Reírse de sí mismo mata a Leo. Y cuando te mueves en el mundo, te vuelves más transparente y más ligero. Si te has reído de ti mismo, no te molestará que los demás se ríen de ti. De hecho, simplemente están cooperando. Están haciendo lo mismo que tú estabas haciendo. Aprende a reírte de ti mismo, de tu seriedad y cosas así. Puedes ponerte serio respecto a la seriedad. Entonces, en vez de una enfermedad, habrás creado dos. Entonces puedes ponerte serio también por eso y seguir y seguir y nunca acaba. Puede continuar. Por lo tanto, toma las riendas desde el principio. En el momento en que te sientas serio, ríete y observa en ti dónde está esa seriedad. Ríete. Deja que surja una buena carcajada. Cierra los ojos y observa dónde está. No la encontrarás. Solamente existe en aquel que no puede reír. No se puede imaginar una situación menos afortunada. No puede concebirse a un ser más pobre que aquel que es incapaz de reírse de sí mismo. Así que comienza la mañana riéndote de ti mismo y cuando encuentres un momento durante el día en que no tengas nada que hacer, suelta una buena carcajada. Sin ningún motivo. Simplemente porque el mundo entero es absurdo. Tan solo por la manera en que eres absurdo. No es necesario encontrar ninguna razón especial. Todo el asunto es tan absurdo que uno se ha de reír. Deja que la risca nazca del vientre, no de la cabeza. La risa puede venir de la cabeza, entonces está muerta. Todo lo que proviene de la cabeza está muerto. La cabeza es absolutamente mecánica. Puedes reír desde tu cabeza, entonces tu cabeza creará la risa, pero ésta no llegará a lo profundo del vientre, al jara. No se extenderá hasta los dedos de los pies. No se extenderá por todo tu cuerpo. Una verdadera risa es como la risa de un niño. Observa su vientre sacudirse. Todo su cuerpo vibra con él. Quiere revolcarse por el suelo. Es cuestión de un compromiso total. Ríe tanto que empieza a llorar. Ríe tan profundamente que la risa se convierte en lágrimas. Las lágrimas brotan de sus ojos. La risa debería ser profunda y total. Esta es la medicina que prescribo para la seriedad. Te gustaría que te proporcionara una medicina seria, pero eso no te serviría. Has de ser un poco tonto. De hecho, el clímax de la sabiduría siempre conlleva algo de necedad. Los hombres más sabios del mundo fueron también los tontos más grandes. Puede que te sea difícil entenderlo. Eres incapaz de imaginarte que puedan ser tontos, porque tu mente siempre lo divide todo. Un sabio nunca puede ser tonto y un tonto nunca puede ser sabio. Ambas actitudes están equivocadas. Ha habido grandes necios que fueron muy sabios. Antiguamente, en la corte del rey, había un gran tonto, el bufón de la corte. El bufón equilibraba las cosas porque demasiada sabiduría puede resultar absurda. El exceso de lo que sea puede resultar absurdo. Era necesario alguien que hiciera descender las cosas nuevamente a la tierra. En la corte de los reyes, el tonto era necesario para ayudarles a reír. De lo contrario, la gente sabia tiende a ponerse seria, y la seriedad es una enfermedad. Con la seriedad pierdes toda proporción, toda perspectiva. Así que en la corte de los reyes había un bufón, un gran tonto, que con su charla y sus gestos, distendía cualquier situación. He oído una historia. Un emperador tenía un bufón. Un día el emperador se estaba mirando en el espejo. El bufón llegó, saltó y le golpeó con los pies en la espalda. El emperador cayó contra el espejo. El bufón, naturalmente estaba muy furioso y le dijo, a menos que para tu estúpido comportamiento me des un motivo aún más criminal que el acto mismo, serás sentenciado a muerte. Y el bufón le contestó, Mi señor, nunca pensé que fueras tú el que estaba aquí. Creía que era la reina la que estaba aquí. Tuvo que ser perdonado porque ofreció una razón que era aún más estúpida, pero para encontrar una razón así, el bufón debió de haber sido muy sabio. Todos los grandes sabios, Lao Tse, Jesús, tienen una cierta cualidad de sublime necedad. Ha de ser así, Porque de lo contrario, un sabio sería un hombre sin sal, tendría un sabor horrible. También tiene que ser un poco tonto, entonces las cosas se equilibran. Mira a Jesús cabalgando sobre un burro y diciéndole a la gente, Soy el hijo de Dios. Fíjate, debió ser las dos cosas. La gente se reía de él, ¿Qué estás diciendo? Diciendo todo esto y comportándote así. Pero sé que es así, como surge la perfecta sabiduría. Lao Tse dice, Todo el mundo es sabio excepto yo. Parezco un tonto. Todo el mundo tiene la mente clara. Sólo la mía parece ser obtusa y cerrada. Todo el mundo sabe qué hacer y qué no hacer. Sólo yo estoy confuso. ¿Qué quiere decir? Está diciendo, En mí se unen sabiduría y tontería, y se encuentran. Son trascendidas. Así que no te pongas serio respecto a la seriedad. Ríete de ella. Sé un poco bobo. No condenes la tontería. Tiene sus propios encantos. Si puedes ser las dos cosas, sabio y tonto, algo trascenderá en tu interior. El mundo se vuelve más y más serio. De ahí que haya tanto cáncer, tanta enfermedad del corazón, tanta presión sanguínea alta, tanta locura. El mundo ha sido llevado, forzado hacia un extremo. Sé también un poco tonto. Ríete un poco. Sé como un niño. Diviértete. No lleves una cara seria a todas partes. De repente descubrirás que tu salud es más profunda, que tu salud tiene un origen más profundo. ¿Has oído alguna vez de algún tonto que se haya vuelto loco? Nunca ha sucedido. Siempre he tratado de encontrar a un tonto que se haya vuelto loco. Nunca me he encontrado con ninguno. Naturalmente, un tonto no se puede volver loco, porque para estar loco necesita ser muy serio. También he investigado para ver si los tontos son de alguna manera más propensos a estar sanos que los mal llamados sabios. Y es así. Los tontos están más sanos que los mal llamados sabios. Viven en el momento y saben que son tontos. Por lo tanto, no se preocupan de lo que los demás puedan decir de ellos. Esta preocupación se transforma en un cáncer en la mente y en el cuerpo. Viven más y son los últimos en reírse. Recuerda que la vida ha de estar profundamente equilibrada. Ha de mantener un profundo equilibrio. Si así sucede, tú te deslizas justo en el medio. La energía sube en una oleada y te empiezas a mover hacia arriba. Y debería ser así con todos los opuestos. No seas hombre y no seas mujer. Sea ambos. Para no ser ninguno. No seas sabio. No seas tonto. Sea ambos. Y así los trascenderás. Hay gente que se molesta mucho cuando uno ríe. Le gustaría enseñarte que la vida no es un juego. Esa gente está enferma. No saben lo que es la vida y no desean que nadie pueda disfrutarla. Los sacerdotes en su mayoría son gente enferma. No les gusta que tú goces. No saben lo que es eso y sienten celos de ti. Y tiene en juego demasiadas cosas. Sus egos se sienten satisfechos tan solo porque han estado siempre en contra de la vida. Han escogido el ego en vez de la vida. Si tú eliges la vida, estarán contra ti. Intentarán impedírtelo. Te condenarán. Tratarán de hacerte sentir culpable. La mayor calamidad que le ha sucedido a la humanidad y no puede haber otra mayor, le ha llegado a través de las religiones. Y la calamidad es que ellas han creado en ti una conciencia culpabilizada. Por eso, siempre que te ves disfrutando en tu interior más profundo, subsiste un sentimiento de culpabilidad como si estuvieras haciendo algo malo. Cuando te pones a bailar, tienes la sensación de que haces algo malo. Cuando ríes, nunca lo haces abiertamente porque en tu interior hay algo que te refrena. ¿Qué estás haciendo? Desde tu infancia, siempre que te sentías feliz, alguien te decía que la vida no es un juego. No rías. Has de ser serio. ¿Cuándo vas a madurar? Has de comportarte como un adulto. Ya está bien. Deja de comportarte como un niño. A la vuelta de la esquina, siempre había alguien tratando de aleccionarte. Como no saben, como no pueden disfrutar, no pueden permitir que los demás disfruten. De esta manera, generación tras generación, esas enfermedades van siendo transmitidas. Toma el control de tu vida. Date cuenta de que toda la existencia está de celebración. Esos árboles no están serios. Esos pájaros no están serios. Los ríos y los océanos son salvajes. Y en todas partes hay alegría. En todas partes ves gozo y alegría. Observa la existencia. Escucha la existencia y forma parte de ella. Entonces, te convertirás en un baúl. Entonces, te convertirás en alguien que ama. Porque el amor solamente puede existir en un profundo respeto por la alegría. Dentro de un gran respeto por el gozo. El amor, no puede existir en una mente seria. Con una mente seria, lo que se sintoniza es la lógica. No seas serio. No te estoy diciendo que seas falso. Sé sincero, pero no seas serio. La sinceridad es una cosa. La seriedad es otra cosa completamente distinta. Sé sincero con la existencia y entonces serás auténtico. Te convertirás en parte de esta fiesta cósmica, de este juego cósmico. Gracias.